Jesús se muestra en las bodas de Caná como esposo del pueblo de Dios. Dice el Papa Francisco que ese gesto une a los hombres con él en una nueva alianza de amor que las personas han de custodiar y extender a todos. En su audiencia de hoy el Santo Padre ha analizado esto. Es importante la observación que María hace a Jesús de que falta el vino. Este es un elemento típico del banquete mesiánico y simboliza la abundancia del banquete y la alegría de la fiesta. Por eso Jesús, al convertir el agua de las purificaciones rituales en vino nuevo, realiza un gesto elocuente, transforma la ley de Moisés en evangelio portador de alegría. Un gesto que anuncia la vinculación del hombre con Dios. El obispo de Roma también se detiene en el papel de María en las bodas de Caná. Las palabras de María, hagan todo lo que él les diga, confían una nueva misión a la Iglesia y configuran el programa de vida cristiano que se concreta en servir al Señor, escuchando su palabra y poniéndola en práctica, acercándose siempre a tomar de esta fuente el vino nuevo, bueno de la salvación. El Papa Francisco ha dicho esto en su tradicional audiencia desde la Plaza de San Pedro del Vaticano ante fieles llegados de todo el mundo.